Quiero hablar de mi película favorita de todos los tiempos, ojo, no es mi película de terror favorita, aunque es considerada una película de terror, pero si les gusta el cine diferente, Mandy les va a volar la cabeza. A grandes rasgos, la película nos cuenta la vida de esta pareja, Mandy y Red. Ellos parecen haber tenido un pasado muy turbio, son como dos bestias, pero ellos cuando se juntan, de alguna forma se reconfortan entre sí. Ellos viven aislados de la sociedad en el bosque y son muy felices. Mandy tiene una belleza muy peculiar, muy obscura, aunque nunca se confirma tiene un aura como de una bruja. Red por el otro lado parece ser un hombre común y corriente, pero no lo es. Esta gran tranquilidad se termina cuando un día el líder de una secta muy obscura ve a Mandy y se obsesiona con ella, al grado de secuestrarla, pero como ella no se doblega, la termina asesinando. Esto desatará la ira de Red y pronto descubrirán que no hay nada más monstruoso que un hombre que pierde a su amada. A partir de aquí la película pierde totalmente la cabeza y empezaremos a ver batallas con sierras eléctricas, demonios tipo Hellraiser en motos, asesinatos brutales, horror cósmico. Esta película es para desquiciados mentales, créanme, por eso me encanta tanto. Y es la mejor maldita actuación de Nicolas Cage en su papel de pierdo totalmente la cabeza. Quiero aclarar que esta película no es para cualquiera, pero si eres de los elegidos, esta película te llegará al corazón y será tu favorita al igual que me pasó a mí. Tópala, vale la pena. A este punto me dices que la película no es exótica ni diferente y creo que te equivocas, de hecho no hay ninguna otra película en el mundo que se le parezca. También me dices que la historia es lineal, sí, lo es, pero es inesperada. Estoy seguro que nadie espera que suceda lo que sucede en la película en cada uno de los capítulos. Sí, porque la película es narrada en cierta forma casi como una obra de teatro. Además me dices que Nicolas Cage no actúa. Al respecto de eso, tengo que decirte que sí, tal vez no diga demasiados diálogos, pero actuar no solamente es hablar. De hecho, la interpretación artística de Cage se basa principalmente en su forma de actuar y en sus gestos. Además de que el personaje está basado en parte en Jason Borges, literalmente Red. El personaje de Nicolas Cage es como Jason Borges. Jason Borges podrías decir que no actúa, pero es un super zombie que avanza destruyéndolo todo. Y sabes que eso es lo que simboliza, un sinónimo de maldad y oscuridad. Algo muy parecido a lo que hace el personaje de Red en la película Mandy. Para los que buscan algo completamente diferente, Mandy es la película perfecta para ustedes.